Es tiempo de la información para empezar el día martes 5 de septiembre con Meganoticias Nogales. Detenido presunto asesino de una menor de 11 años en la Colosio. Atienden bomberos de rame de 4000 litros de combustible diésel. CFE en Sonora sí considera que puede haber ampliación de subsidio de luz. CFE en Sonora sí considera que puede haber ampliación de luz. Promueve Unison Nogales, programa de empoderamiento económico de la mujer. Denuncian caso de maltrato animal hacia un perro con un machete. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.